Esta nueva actualización secreta vendrá la semana que viene y puede ser que te traiga algo muy exclusivo ¿Qué tal? Yo soy Roblox y estamos aquí en Adobe y chicos estamos en un vídeo muy, muy guay, ¿vale? Porque hay una persona poniendo algunas cosillas muy interesantes y muy sospechosas aquí en el chat de Adobe Y es un poco, un poco raro todo, pero si es verdad estamos ante un secreto increíble, ¿vale? Y dicho esto chicos, ahora os explico, pero os tengo que contar algunas cosas Como por ejemplo que podéis pasar por nuestros canales de Twitch que lo vais a pasar súper, súper, súper bien por ahí Y como digo siempre, es gratis, ¿vale? Es gratis, literalmente te puedes hacer la cuenta gratis Para todo el mundo que se piensa que hay que gastar dinero, no, ¿vale? O sea, es gratis, ¿vale? Ok, very nice Y dicho esto, también os tengo que decir otras cosas como que podéis usar el código de estrellas y tal vez en vuestra compra de Robux Que nos ha ayudado un montón, un montón Un montón Y dicho esto chicos, vamos a sentarnos por aquí Porque hoy, hoy, sí, hoy, no nos vamos a cambiar la ropa ¿Qué? Sí, efectivamente no nos vamos a cambiar la ropa Esto, esto, no ha pasado nunca Pero, a ver, estoy mirando a ver si esta persona habla Pero no, no, no veo Bueno, básicamente estaba diciendo que sabía cosas sobre la actualización secreta De Pascua Y diréis, tío, Terran, Pascua ya pasó Y diréis, y no hubo actualización Entonces yo diré, sí Y los de Adobe dijeron que iban a poner una En plan, algún día random Antes de que se acabase el mes Y aparece esa persona Esto es todo muy extraño, chicos Madre mía Así que vamos a ir cogiendo por aquí Y, a ver, no sé dónde está esta persona A ver, sé qué dice Tengo toda la información de la nueva actualización secreta De Adobe Sale la semana que viene Si quieres saber esta información Venid a la tienda de pociones Top Secret Top Secret Vale, ok, supongo Vale, pues vamos a ir a la tienda de pociones Tienda de pociones, ¿sabes? O sea, ¿qué leches hace ahí? En fin Vamos a ir corriendo Y chicos Chicos, 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 chicos ¿Sabéis qué? ¿Veis por qué no pusieron la actualización de Pascua antes? Activamente La retrasó el botón de like Madre mía Podéis ir a su casa con un palo de golf Y le hacéis en el ordenador ¡Pam, pam, pam! A tomar por saco su ordenador Ya no puede jugar a Roblox Ahí estamos, madre mía Vamos a ir corriendo por aquí Y nos vamos a meter por el túnel Y vamos a ir a la tienda de pociones Que la tienda de pociones está súper lejos ¿Vale? Francesco Hola, Francesco Buenas tardes Vale, vamos a sacar un coche ¿Qué coches sacó? Me han pagado Peñitegro Vale Vale, 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 vale Aquí está ¡Ja, ja! ¿Y os va tan rápido este? Madre mía Madre mía, mirad esto Bueno Cuesta mucho controlar este coche Va demasiado rápido Vale, vale La tienda de pociones ahora está aquí Por cierto Es una de las tiendas Literalmente más inútiles De todo el juego ¿Quién viene a la tienda A comprar las pociones En vez de darle al botón de paseo En sus mascotas? Oye, ¿Dónde está esta persona? ¿Está en una seta? No, no está en una seta ¿Dónde está? Hola ¿Dónde está esta persona? Aquí no hay nadie, tío ¡Uy! ¡Qué susto! ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Madre mía Magic Bunny Ok Pensaba que ponía Making Bunny Y estaba pensando Ok, va a hacer un conejo ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué pintas más raras! ¿Qué es esto? Oye, ¿este conejo no lleva pantalones? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Oh my God Ok, ok Hola ¿Vienes a por información De la actualización secreta de Adomine? ¿Yo lo veo? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Madre mía Madre mía Que pero, pero, pero Que cosa más rara, ¿no? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? O sea, ¿va todo bien? O va todo mal ¡Ajá! ¿Qué te gustaría saber? Pues, pues ¿Cuándo sale? Eh ¿Cuándo sale? ¿Y qué sale? ¿Y qué ponen? Y si habrá mascota Yo quiero una mascota Yo quiero una mascota Me encantan las mascotas Aquí era Dobby Y yo quiero una mascota Chaval O sea Ya estoy esperando a la mascota A ver Está bien, sígueme Hay un lugar mucho más mágico Para hablar de todo esto Hay un lugar más mágico En este sitio O Solo se me ocurre La zona de las neones ¿No? O sea ¿Qué? ¿A dónde se refiere esta persona? Uy Va corriendo, va corriendo Está corriendo para el centro A lo mejor sí que va para allá A ver A ver ¡Oh! Pues no Pues no Pues no va para allá Uy, ¿qué está pasando allí, tío? Oh my god ¿Habéis visto eso? Hay una señora huyendo De un coche chungo Vale, vale O sea Oh Se acaba de tirar Uy Hello Uh Me cayó ahí en el agujero ese Hola Oye, este sitio sí que es como súper mágico, eh O sea Hola 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 Madre mía Qué sitio más raro Qué sitio más raro Sí, sí, sí Sí que me puede contar aquí un secreto, eh Aquí tiene pinta de haber secretos Bueno Te daré algo de información De la que necesito Uuuu Ok Algo Pero que me dé toda Ah, pero sí Ha puesto antes un mensaje Ponía Sí, toda la información de la nueva actualización Pero tío Dame toda la información Me dé solo algo Pero en fin A ver A ver qué me cuenta A ver qué me cuenta Voy a sentar aquí Esta nueva actualización secreta Vendrá la semana que viene Y puede ser que te traiga Algo muy exclusivo Oh Algo muy exclusivo Vamos a pensar, chicos ¿Qué puede ser? Algo que no te esperas Vale Vale, vale, vale Una casa de Pascua Un coche de Pascua Un evento de Pascua Algo que te emocione En cuanto lo veas Un huevo de Pascua No sé No sé Oh my god ¿El qué? Quiero saberlo Quiero saberlo Quiero saberlo Venga Venga Señor Conejo de Pascua A ver Puede ser una mascota Podría ser un nuevo huevo ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Podría ser nuevas casas Nuevas decoraciones Nuevas ropas ¿Está dejando caer aquí algo? ¿Esta persona? ¿Qué está pasando? Pues a ver, querido amigo A ver, a ver A ver Cuéntame, cuéntame ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No te puedo dar la información Porque toda la información Tiene un precio Me cago en todo O sea ¿Cómo que tiene un precio? O sea ¿El qué? ¿Quieres la información? Sí, 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 sí Sí, sí, sí La quiero, la quiero Quiero la información Quiero la información Oye, oye Pero tío Pero tío Dame algo de información No me has dado nada de información Pues tendrías que darme algo a cambio Pero no me has dicho nada de información Me tienes Me tienes que decir algo No todo Venga, venga, venga Por favor, por favor Por favor, solo un poquito Solo un poquito de información Venga, hombre Venga, hombre Señor corejo Por favor Por favor, señor corejo Venga, por favor, por favor Por favor, por favor Madre mía Sí, te he dicho que la actualización Es la semana que viene Y te he dicho que varias cosas Que podría tener ¡Ah! ¿Qué más quieres? Te hago un croquis Soy un corejo mágico Pero tampoco soy desarrollador De Dombi, supongo Me cago en la leche Que repelente Me ha dicho Si me hace un croquis Pero será Desgraciado Madre mía Aunque tengo Un as en la manga Hay algo que tengo apuntado Que nadie sabe Tú lo podrías saber ¡Oh! Eh, ok Ok Ah Vale, vale Dime, dime, dime ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, cuéntame Cuéntame, señor corejo mágico Por favor Madre mía Tú lo podrías saber Sí 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 ¿Qué más? ¿Algo? ¿Me das alguna pet legendaria? Cara feliz Esta persona Me está intentando Estafar Me está intentando Estafar este conejo Mágico Vale, vale, vale Pues vamos a sacar Una mascota Vamos a sacar una mascota Legendaria Esta Le voy a decir Esta Estará flipando ahora Estará flipando Estará en su casa Estará en su casa En plan Va a salir Va a salir bien Va a salir bien La estafa La estafa va a salir bien Esa, esa Madre mía Pues no Pues no Tengo info Que no te doy Adiós ¿No? No Tengo info que no te doy Madre mía No, pero Vale, vale, vale ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira, mira Estará en plan Oh my god Estoy perdiendo El dragón de las sombras Señor Yo tengo información mejor Soy un conejo mágico duro Vale Vale Adiós Madre mía Pero qué desgraciado Madre mía Pero 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 qué Pero nada Pero nada Oye tío Beni Beni me dice Chao No te marches Sí, sí Yo me largo Y me largo En mi otra pet Me largo en mi otra pet Hasta luego Me estás flipando Por esa pet Te lo digo todo Madre mía Claro que lo dices todo Venga, hasta luego Pringao Madre mía tío Madre mía La gente apestosa 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 Míralo 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 Oye Oye No tienes vergüenza O qué Te podrías poner unos pantalones No desgraciado Madre mía Vámonos a ir comiendo de aquí Porque este señor Es un estafador Al final Tío Nos ha dado información Literalmente ya podríamos saber O sea Sabemos que se va a acabar ya el mes Y dijeron Antes de que se acabe el mes Vamos a poner La actualización Este desgraciado Me ha dicho en plan Lo que ya sabe todo el mundo O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y aparte me ha dicho Puede salir esto, 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 esto Y esto Literalmente ha nombrado todo Porque Alguna Acierta seguro Míralo Míralo como se va saltando por ahí El desgraciado Míralo Míralo Bueno 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 Espérate Esto necesita algo de justicia ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? Ahí está Vamos coche Vamos coche Vamos coche Por favor Adobby Vamos coche Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va ¿Lo veis? ¿Lo veis? Míralo Ahí está ¿Vale? ¿Qué dice? Tengo toda la información Desgraciado He volcado He volcado Se va corriendo Se va corriendo Vaya desgraciado Tío Madre mía Yo creo que vamos a poner Vamos a poner la palabra del día Que va a ser algo así Como Pascua ¿Vale? Porque ya se viene la actualización de Pascua Y a pesar de que este señor Era un fraude Porque era un maldito fraude Vamos A estar contentos Porque ya se acerca la actualización Y vamos a tener nuevas cosas Como alguna pet O algún coche O algún evento así En plan de coger huevos Algo de eso Very nice Y dicho esto Vamos a dejar el vídeo por aquí Así que pues bueno chicos Si os ha gustado Dejenme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y me podéis pasar por el canal El link que está en la descripción Y está en la pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!